Entonces, ¿viste considerando que el doctor Simone hizo referencia a Inglaterra? Nos fuimos a Inglaterra y trajimos al querido profesor Damián González Salzberg, que entonces ahora nos ahorra la palabra. Universidad de Birmingham, Universidad de Sheffield y otras más, pero fundamentalmente en este momento Birmingham. Muy bien. Muchas gracias. Vamos. Pongo el tiempo, así no me paso. Muchísimas gracias. Probemos. Sí, está funcionando. La presentación va a ser sobre géneros no binarios y su representación en un programa televisivo que se llama RuPaul's Drag Race. Para facilitar la claridad está también dividida solamente en dos partes. En este caso voy a comenzar hablando con una muy breve introducción de géneros no binarios. Y después sí, vamos a hablar del fenómeno televisivo RuPaul's Drag Race y cómo los géneros no binarios se han popularizado en gran parte gracias a este programa. Entonces inicio así con géneros no binarios. Por ahí el punto de referencia más evidente que podemos tener, sobre todo en Argentina, es el reconocimiento de identidades no binarias, ocurrido hace dos años en forma legislativa. En realidad esto se enmarca en una norma anterior, que es la norma de 2012, la ley de identidad de género, que establece en forma muy amplia el derecho al reconocimiento de la identidad de género de la persona autopercibida en todo aspecto legal, sin requerimientos de tipo médico, quirúrgico o psicológico. Y es en este marco que en el año 2021, por un decreto presidencial, la autoridad, o el Estado, en este caso la RENAPER, pero bueno, puede pasar a emitir documentos de identidad, documentos nacionales de identidad y pasaportes que reconozcan, que reciban... Perdón, no sé qué pasa con la imagen ahí abajo, pero se llega a leer, ¿no? Sí, sí, sí. Que permitan reconocer la identidad de género de la persona, en este caso del ciudadano, como masculino, femenino, o una gran categoría que se crea, que es la X. La X, la norma aclara, es en realidad muy comprensiva, de toda identidad no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, o establece otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida por el binomio femenino-masculino, dice la norma, hombre o mujer, sería la forma más fácil de entender. Pero me parece que es importante que nos demos cuenta que el reconocimiento de identidades no binarias no es ningún hecho moderno o incluso contemporáneo, ni es un hecho de la realidad argentina, sino que podemos encontrar identidades no binarias hoy en día, y espero que no se malentienda, porque el reconocimiento puede depender de muchos criterios distintos, y puede ser en distintas formas, pero aproximadamente el 10% de los países del mundo tienen un reconocimiento de identidades no binarias en su legislación. No de la forma por ahí tan comprensiva como lo ha hecho Argentina, pero se encuentra en muchísimos países, de hecho iniciados antes, que el 2021 en Argentina, no puse todos, pero solamente algunos para que nos demos cuenta, Alemania, Malta, Islandia, India, Pakistan, Holanda, muy reducido pero lo tiene, Australia, Nueva Zelanda, Bangladesh, no podemos incluir, Bélgica, y Canadá y Estados Unidos, aunque solo en partes de sus territorios. Creo que en este momento las normas cambian, pero estamos hablando de por lo menos 20 y pocos países del mundo que ya poseen reconocimiento de identidades no binarias, lo cual es más del 10% de los estados modernos. Y el otro punto que me parece importante para esta introducción de identidades no binarias, es que no es un fenómeno contemporáneo. Si bien la normativa legal de estos países, y sobre todo de los países occidentales, que pasan a dar reconocimiento a las identidades no binarias en su legislación, lo han hecho ahora, pero en muchas sociedades, en muchas partes del mundo, y en muchos tiempos del mundo, han existido identidades no binarias. Uno de los casos más famosos es el caso de los eunucos bizantinos, entre siglos IV y siglo XV de la era cristiana, en el imperio bizantino, existía una identidad y una persona, desde el punto de vista legal, que no encajaba en la clasificación de hombre-mujer. De hecho, así lo reconocía la ley, y así establecía los roles que los eunucos podían desarrollar, que no podían ser desarrollados ni por hombres ni por mujeres. Otro ejemplo que se volvió muy famoso hace unos años por una sentencia de la Corte Suprema India, es el caso de las comunidades hijras del sur asiático, comunidades que existen en India, en Pakistán, en Bangladesh, en Nepal, en todos estos lugares, con reconocimiento legal, comunidades que existen, por lo menos desde el siglo XII, posiblemente de mucho antes, pero donde existe una identidad de género que no se condice con el hombre o con la mujer, y que también está asociada con cuestiones de la cultura puntualmente, pero con roles que los hijras o las hijras realizan, que no pueden ser realizados por otro miembro de la sociedad. Otro ejemplo precolonial también, en las comunidades indígenas del norte, de lo que hoy conocemos como Estados Unidos o como Canadá, son las personas two-spirited o dos espíritus, que también existen, son culturas precolombinas donde existen, continúan existiendo en nuestros días, un rol reconocido ahora, como dije antes, incluso en parte de tanto Estados Unidos como en parte de Canadá, legalmente, de personas fuera del binario. Y no intento ser exhaustivo, sobre todo porque tengo solo 15 minutos, con lo cual te puedo mencionar otros, en las tierras de Samoas, identidades fa-fatanas y fa-fatines, en Filipinas, identidades trans-finoi, trans-finei, y estamos hablando solo de muy pocos ejemplos de lo que existe, y que hoy por hoy la ley está reconociendo. Así que hasta aquí, breve resumen de identidades no binarias. RuPaul's Drag Race. Yo tiendo a asumir cuando doy clase de esta temática que todo el mundo sabe, que es RuPaul's Drag Race, si no lo saben, por favor, no pierdan el tiempo este fin de semana, y dedíquense a interiorizar. No, 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 no se acuerdan, en 2018 dio una clase específica, sobre RuPaul's Drag Race y sexualidad y géneros no binarios. La popularidad en estos últimos cinco años ha crecido exponencialmente. No es solo un programa de televisión, que para que sepan es un programa de competición entre drag queens por un premio, pero es realmente un fenómeno televisivo en el sentido de que el programa tiene ya 15 años, pero se ha exportado y se ha franquiciado a distintas partes del mundo. Es un programa estadounidense, en Estados Unidos está conducido por la famosísima drag queen RuPaul Charles, pero que es un programa que hoy existe, me voy a quedar corto, pero en Canadá, desde hace cinco semanas en México, en Francia, en España, en Filipinas, en Tailandia, en Suecia, en Bélgica, en Holanda, y me estoy perdiendo alguna. La popularidad de este programa, sobre todo desde que se transició y empezó a aparecer en distintas partes del mundo, ha sido impresionante. Y para quienes como yo dan clases de temas de sexualidad y de género en los ámbitos universitarios, yo en mi primer curso de género y sexualidad, tiene justo ahora diez años, lo he dado acá, lo doy en Inglaterra, lo doy en España, la existencia de este programa ha cambiado radicalmente la fácil comprensión de ciertos temas que digo. Y esto es una de las cosas que a mí me parece increíblemente importante en este programa. Un programa que ha sido muy controversial, en el sentido de si una persona que no fuera hombre podía participar, esto fue una controversia que se da en el año 2018 y que por fortuna se supera, pero un programa que, al tratarse de drag, que es un acrónimo que se usaba en el Teatro Isabelino, que refiere que el hombre, porque la mujer en términos generales no podía actuar sobre las tablas, debía estar vestido como mujer, dress resembling a girl, pero que, sobre todo a partir de la década del 90, con el desarrollo de algo que se llama teoría queer, que vamos a estar discutiendo en el curso mañana, se convirtió en un elemento no solo de performance, no solo artístico, sino académico, que nos permite pensar como el drag, como este personaje de hiperfeminidad, en el caso de drag queen puede ser masculinidad, en el caso de drag queen, pero centrando en esto, como la hiperfeminidad representada por el drag, está completamente disociado de la anatomía que uno esperaría detrás de la feminidad. Y esto es algo que ha sido tomado en forma muy famosa por Judith Packer, el fantástico libro publicado en 1990, donde deviene un tema académico para pensar, y esto es algo que hablábamos desde el lunes en el curso, en la construcción del género, el género como construcción cultural, y la posibilidad de deconstruir el género en particular. Y como les digo, el programa ha facilitado muchísimo esto. Les tengo muy pocos ejemplos, en los próximos cinco minutos y medio, de no binariedad, que se hicieron presentes en el programa, no importa si son Tatiana, James, Gimini o Ilona, pero que me han parecido muy importantes. Tengo que estar muy selectivo para precisar solamente tres, pero uno de los que me importan es el primero que voy a presentar, porque en el año 2018, es la primera vez que en un programa de Mind Mainstream, un programa increíblemente popular, y como digo, a nivel mundial, no estamos hablando de un fenómeno irritado geográficamente, una persona aparece identificándose como indígena, como dos espíritus, esta identidad que mencioné antes, que existe en las comunidades indígenas del norte de las Américas, y aparece completamente naturalizado, aparece presentándose así. A ver si podemos... A ver si podemos... No importa exactamente qué está diciendo, lo que quiero es que aprecie la naturalidad con la cual una persona aparece en un programa televisivo de increíble alcance y dice, soy indígena, soy no binaria, y estoy acá a representar esto, estoy acá a presentarlo, y a que todos sepan que existimos. El segundo punto, o el segundo videojuego que les voy a mostrar, tuvo un impacto muy fuerte en... ...porque esto ocurrió en Reino Unido, es una discusión de la cual también les voy a presentar muy, muy vehementemente. ... ... Esto, como pueden ver ahí, fue levantado ...por una prensa de mainstream. O sea, no solo un programa televisivo realmente importante en términos de audiencia, aunque por ahí limitados en términos de cuál es el target del programa, en particular en términos de diversidad sexual, de género, de género, también etarios, sino que el hecho que este clip lo levantara de independent, uno de los diarios de mayor circulación, aunque ahora solamente online, del Reino Unido, lo convirtió en una discusión increíblemente popular. Hay un antes y un después de esta discusión que aparece en The Independent, y que gran parte de la población británica vio cuando me dirijo al curso a hablar de no-binaridad. Todos sabemos de lo que estamos hablando, todos sabemos cómo se ha naturalizado gracias a esto. Y voy a terminar con otro clip, un clip que muchas veces pasa desapercibido, fue muy reconocido. Estos últimos dos clips son del año 2020, el siguiente que voy a presentar es del año 2016, que ya existía el programa, y es un clip donde yo creo que aparece la no-binaridad representada en forma popular y en forma increíblemente naturalizada, increíblemente presentada. Ahora lo van a ver, se lo voy a dejar completo, sin mencionarse. Tatiana, que es la artista que van a ver, no menciona su no-binaridad, no es algo que es discutido en este programa, como sí ocurre en el 2020. También estamos hablando de cuatro años antes, estamos hablando de hace siete años actualmente, pero es una representación increíble y mainstream en la temporada más televisiva, más vista de los 15 años del programa, donde, de vuelta, se nos presenta cómo la no-binaridad existe. Y con este clip sí termino. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Y eso es todo, muchísimas gracias. Gracias.